Seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira no deja de ser noticia este año, pues en su vida han pasado diferentes situaciones que la tienen bajo el ojo público, como su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Al parecer vivir en Estados Unidos le ha sentado muy bien, pues se le ha visto muy feliz viviendo en Miami y en los últimos minutos sorprendió a sus fans. En su cuenta oficial de Instagram compartió un video en el que se le puede ver surfeando, en lo que parece en las playas de la ciudad estadounidense, trabajando en nuevos trucos. Vale la pena resaltar que Shakira es una mujer bastante talentosa, pues es compositora, cantante, bailarina. Asimismo se conoce que estudió arte e historia de la civilización occidental en la Universidad de California en Los Ángeles. Además, en el año 2020 mostró su título de filosofía de la Universidad de Pensilvania. También la barranquillera tiene un coeficiente intelectual de 140, muy similar al de Albert Einstein y Stephen King, y puede hablar diferentes idiomas como inglés, portugués, italiano, francés y catalán. Para nadie es un secreto que, luego de su ruptura con el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, Shakira volvió a tocar las mieles del éxito musical. Prueba de ello son sus más recientes canciones, Te Felicito, Monotonía, Music Section número 53 y Te Cujé, todas ellas dedicadas a las diferentes etapas que vivió tras su separación. A dicho auge musical se le suma una nueva colaboración, esta vez en compañía de Manuel Turizo, cantante colombiano oriundo de Montería, que suma grandes éxitos dentro de la industria en diferentes géneros, como el reggaetón, pop, latino, balada y bachata. La barranquillera anunció el lanzamiento de su nueva canción con Manuel Turizo en sus redes sociales, con una publicación que ya tiene más de 50.000 me gustas, y aseguró que la canción se lanzará este 29 de junio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.